Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo video de la Cátedra de Psicopatología 2. Mi nombre es Patricio Álvarez Bayón, soy JTP de la Cátedra y voy a trabajar la predisposición patológica en Freud. Esto es el punto de fijación desde el cual se produce la predisposición a enfermar, según Freud, que va a ser un antecedente de las estructuras en la Cátedra. Esto lo voy a hacer a partir de dos textos. Tenemos las puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia, es decir, el caso Schreber de 1912, y en las páginas 55 a 57, y el primer capítulo de Introducción al narcisismo de 1914 en Freud. Esto lo voy a ubicar a partir de un punto que se le presenta a Freud en este tiempo, que es su encuentro con un problema clínico nuevo, que hasta el momento no se le había presentado de este modo, que es el encuentro con la clínica de la psicosis. Freud ya había trabajado con casos de psicosis, pero en esta época, a partir de su relación, de la amistad que entraba con Carl Jung en estos años, de pronto Jung tiene una clínica de internación de pacientes que son habitualmente psicóticos, en el lugar donde reside, que es en Suiza. Jung además trabaja con otro psiquiatra muy importante de la época, que es Eugene Bloiler, ustedes van a leer el texto sobre la esquizofrenia de Bloiler. Y a partir de esta casuística que empiezan a recibir Jung y Bloiler, ellos están en un diálogo permanente con Freud, un diálogo epistolar de por carta, y entonces de pronto Freud empieza a recibir una casuística de casos de psicosis que hasta el momento no había tenido. Como ustedes saben, la casuística de la que Freud parte durante todo el comienzo de su obra es la casuística de neurosis, y todos los libros sobre el inconsciente, la psicopatología de la vida cotidiana, el sueño, el chiste, son a partir de las formaciones del inconsciente propias de la neurosis. Bueno, en este tiempo Freud de pronto se encuentra con el tema, con la casuística de la psicosis, con el problema clínico de la psicosis, y el primer rasgo que pone en juego Freud es un tema, un rasgo que Freud observa, que es cómo el psicótico retira por completo su interés libidinal, su libido, de las personas y cosas del mundo exterior. Y en ese retiro libidinal se produce lo que Freud más adelante llamará una pérdida de realidad en la psicosis. Así se llaman otros textos de Freud que ustedes verán. Pero básicamente el rasgo clínico del cual Freud parte es de este quita libidinal o este retiro libidinal de las personas y cosas del mundo exterior. A partir de los casos de psicosis que Freud observa, y principalmente a partir de la publicación del libro de las memorias de Schreber, un juez de la Suprema Corte que presenta sus propias memorias, a partir de las cuales Freud tiene la posibilidad de mover muy en detalle el funcionamiento de una psicosis, Freud hace un análisis de cuál será el punto de fijación que determine que alguien pueda ser psicótico. A diferencia de cuáles serán los puntos de fijación que determinará que alguien pueda ser neurótico. Este rasgo del retiro libidinal, Freud lo va a estudiar en detalle en las dos formas principales de la psicosis que él había visto hasta el momento, que eran la paranoia y la demencia precoz o esquizofrenia. Y él, de este rasgo, se multiplica en cuatro rasgos, que son para la paranoia dos y para la esquizofrenia dos. En la esquizofrenia, él observa, por un lado, la prevalencia del delirio de grandeza y por otro lado, de lo que Kreppelin había descripto como la indiferencia afectiva o la abulia esquizofrenica por la cual el paciente está totalmente desinteresado por las cosas de su mundo, es decir, este quite libidinal del que habíamos hablado antes. Entonces, delirio de grandeza y abulia esquizofrenia. Del lado de la paranoia, otros dos rasgos, el primero lo comparte, que es también el delirio de grandeza, y el segundo es lo que él llama la defensa contra un deseo homosexual. Más allá de la cuestión de lo homosexual, que va a tomar todo, ya ustedes cuando vean Schreber van a ver cómo Freud lo trabaja, pero lo importante de la cuestión de la defensa contra el deseo homosexual es que Freud distingue en las formas del delirio paranoico la presencia de un semejante igual a sí mismo. Ahí está la cuestión de lo homosexual, pero lo importante no es lo homosexual, sino el semejante, el igual, el elemento que está presente en el delirio de un doble narcisístico, un igual a sí mismo, que está presente ya sea bajo la forma del perseguidor, ya sea bajo la forma del amor erotómano, pero siempre se trata de un semejante igual a sí mismo. Entonces, los dos rasgos delirio de grandeza y abulia esquizofrenica. Los dos rasgos delirio de grandeza y deseo homosexuales de la paranoia, Freud los va a estudiar a partir de las etapas libidinales distinguiendo lo que podría explicar esos cuatro rasgos, que es el punto de fijación en el cual se ha fijado la libido. Ahora bien, para esos puntos de fijación, Freud había estudiado, como les había dicho, la clínica de Freud inicialmente fue en relación a la neurosis, y Freud había estudiado en sus tres ensayos para una teoría sexual, las etapas libidinales, que podrían ser los puntos de fijación, las etapas libidinales oral, anal y fálica, que ustedes conocen, porque se las enseñaron ya desde el jardín de infantes, más o menos. Las etapas oral, anal y fálica, Freud, a partir del estudio de la psicosis, se ve obligado a reconfigurarlas, a reconfigurar estas etapas, vamos a compartir un PowerPoint, a reconfigurar estas etapas oral, anal y fálica, que eran todo el camino progrediente de la libido, como subetapas de una etapa mayor, que será la que llame el periodo de la elección de objeto. Esta etapa, el periodo de la elección de objeto, como subetapas, tiene las etapas orales, anal y fálicas. Pero, justamente a partir del estudio de la psicosis, Freud se ve obligado a distinguir dos etapas anteriores a la etapa del periodo de la elección de objeto. Estas dos etapas anteriores son la etapa autoerótica y narcisista, que son anteriores, lógicamente, al periodo de la elección de objeto. En el autoerotismo primera etapa, las pulsiones no tienen ninguna organización libidinal, sino que, justamente, son pulsiones que buscan cada una su propia satisfacción. Estas pulsiones autoeróticas pasan a un nuevo paso en el camino progrediente de la libido, cuando se unifican tomando como único objeto a un elemento, que será el cuerpo propio, base de la constitución de la instancia del yo y base de la constitución de la instancia del narcisismo, en un nuevo acto psíquico. El nuevo acto psíquico es que todas las pulsiones heteróclitas toman como único objeto de satisfacción al cuerpo propio y, entonces, constituyen al narcisismo. Y, a su vez, este narcisismo, luego funcionará como reservorio libidinal, donde se ubica toda la libido, que se irá a libidinizar los objetos del periodo de la elección de objeto. Así funciona, entonces, el camino progrediente de la libido. Ahora bien, de acuerdo a dónde en estos pasos, en estas tres etapas, se haya fijado la libido, es que va a determinar la regresión al punto de fijación. Y ahí estará la cuestión. Según si la libido se ha fijado dentro del periodo de la elección de objeto, es decir, dentro del periodo de las etapas orales, análisis fálicas, el punto de fijación va a ser neurótico. Y si la libido se ha fijado dentro de estas dos etapas, autoerótica o narcisista, el punto de fijación, la predisposición patológica, va a ser psicótica. Entonces, la regresión al punto de fijación, cuando estalla el conflicto, va a determinar si la libido retorna o bien al periodo de la elección de objeto o bien al periodo anterior a la elección de objeto. Y esto determinará, entonces, la neurosis o la psicosis. A su vez, Freud va a hablar de dos modos de esta regresión. Si la regresión retorna al periodo de la elección de objeto dentro de las formas orales a las lecifálicas, Freud va a hablar de que en esta regresión no se produce un quite absoluto de la libido de las personas y cosas del mundo exterior, sino que la libido sustituye a estas personas y cosas del mundo exterior por objetos fantaseados. Esos objetos fantaseados toman características orales, anales o fálicas, pero permanecen dentro del plano del objeto, solo que dentro del plano de la elección de objeto, solo que con características fantaseadas. Mientras que en el caso de la otra forma de la regresión que Freud llama la retracción libinal, justamente se produce un retraimiento, una retracción por la cual la libido se quita por completo de las personas y cosas del mundo exterior. No la sustituye por objetos de la fantasía o por objetos de lo que Freud llamará en alemán el fantasma, sino que es un quite absoluto total de la libido. Esa es la retracción libidinal. Y entonces, esa libido que se extrae de las personas y cosas del mundo exterior, se vuelca por completo, toda esa libido, se vuelca por completo en el yo. Es decir, la libido retorna hacia el yo produciendo lo que Freud llama un narcisismo secundario. Es decir, el narcisismo primario era el narcisismo normal de las etapas, o sea, autoerotismo, narcisismo primario, periodo de la elección de objeto que implica oral, anal y fálico. Y luego, cuando el conflicto estalla, si la libido regresa, es decir, hace una retracción al punto de fijación autoerótico o narcisista, se produce este camino, que es retracción libidinal dentro de las fases del autoerotismo o narcisismo, pero toda esa libido se vuelca en el narcisismo, constituyendo, como les decía, un narcisismo secundario. Ese narcisismo secundario es un narcisismo patológico, es el narcisismo propio de la psicosis. Y de este modo, entonces, resumiendo, o bien la libido hace una regresión al punto de periodo de algunos de los puntos orales anales o fálicos dentro del periodo de la elección de objeto, es decir, una regresión neurótica haciendo una introversión y sustituyendo los objetos, las personas y cosas del mundo exterior por objetos fantaseados, o bien la libido hace una retracción a los periodos autoerótico o narcisista produciendo el narcisismo secundario patológico, es decir, produciendo una regresión psicótica. Si hace una regresión psicótica, entonces, la libido va a inflar el yo produciendo entonces lo que Freud había distinguido como característica común entre la esquizofrenia y la paranoia que era el delirio de grandeza, justamente toda la libido vuelve al yo, el yo se convierte en lo más importante del mundo y entonces se produce el delirio de grandeza propio de la paranoia por un lado y de la esquizofrenia por otro. por otro lado se produce en este retiro total de la libido se produce la abulia esquizofrénica y por último en el caso de la esquizofrenia entonces así explica la abulia esquizofrénica por un lado y el delirio de grandeza de la esquizofrenia y por otro lado del lado de la paranoia explica también el delirio de grandeza y explica el papel del deseo homosexual en el sentido de buscar a un semejante igual a sí mismo porque el yo está inflado y entonces sólo encuentra en el exterior semejantes iguales al sí mismo es decir dobles narcisistas y esto aparece en la figura del perseguidor en la figura del amor erotómano etc. De este modo entonces Freud a partir del punto de fijación la predisposición patológica autoderótica o narcisista va a explicar entonces las características propias del punto de fijación propio de la psicosis es decir la predisposición patológica de la psicosis también explica con esto el punto de fijación o la predisposición patológica de la neurosis bueno con esta explicación creo que hemos más o menos hecho un recorrido de la predisposición patológica en Freud y hemos hecho un recorrido de una primera forma de una psicopatología freudiana a partir de los puntos de fijación bueno gracias por escucharme con esto damos por terminado el video hasta luego un recorrido un recorrido de la